En la artisteada sí estamos bien güeyes, o sea, sí hay un punto que a todos se le van los pies al cielo y es de que ya no valoras, ¿no? O sea, ya piensas que te lo mereces, ya piensas de que güey es mío, o sea, el mundo me lo debe porque yo soy tal y no funciona así, o sea, yo he aprendido que esta madre es de quien lo cuida, quien lo trabaja, quien lo lleva, quien lo trae, como una novia, o sea, o como un novio, ¿no? Que si lo traes bien y te portas bien, eres bueno, eso te va a corresponder, si eres culero, si nada más cuando te acuerdas es tuyo, eso no va a crecer, entonces como que todo eso creo que es parte del crecimiento que me ha llevado ahí y entender quién es el Jera, volví, o sea, en un punto me perdí de que me quejaba, decía, ¿por qué otro viaje? Los shows nunca me he quejado, pero los viajes sí, ¿por qué otro vuelo temprano? ¿por qué otra comida? ¿por qué otra vez pizza? Cuando antes no tenía ni para comer y fue cuando yo me empecé a autorregañar de que cállate los hijos, o sea, línea, ¿no? Como un soldado, así me enseñó mi jefe y mi abuela, decía, como un soldado de que cállate, o sea, güey, no puedes quejarte de algo que ayer estabas pidiendo casi rezando, ¿no? Que ojalá que me pase, ojalá que me contraten, ojalá que me lleven a tal festival y luego ya estás ahí en el festival y, ah, ¿por qué tan temprano? Ah, ¿por qué esto? Y ya es como que ahí tienes, bueno, a mí me ha pasado que yo mismo me he ido bajando del avión de ese de mal vibre, de que bueno, güey, pues ya sí está, sí, ya le damos, güey, o sea, ya, aunque no hay primera, no hay pedo, güey, o sea, lo que haya, güey, o sea, y no es conformismo, es ya volver a disfrutar y volver a decir, soy aljera, güey, ya, deja de preocuparte por lo demás, haz lo tuyo, rapea. Date crédito por el trabajo que has hecho y no estar, porque es una maldición, una bendición del ser humano, este pedo que es el siempre querer más y el normalizar, el bueno, antes quería llegar al festival y ahora estoy en el festival, pero quiero estar en la noche y ahora como que es una maldición y una bendición porque te hace hacerte bueno en lo que quieres hacerte bueno, pero también tú mismo lo tienes que cortar, en algún punto. En algún punto, es que es de sabio saber cuándo retirarse y no digo de que musicalmente, pero sí cuándo dejar de presionar, o sea, hay un momento que también debes de vivir, o sea, no nada más es hacer, guardar, hacer, guardar, crear, hacer, guardar. Hay gente que así vive y está chingón, no lo juzgo y lo respeto, pero también me encantaría en un punto decir, a huevo, ya recuperé unos 6, 5 años de lo que anduve dándome grasa machín viajando, ahora ya los recuperé de otra manera, ¿no? O sea, me encantaría tener mi cancha, mis morros entrenando, me encantarían cosas como más simples que a veces suena de que lo está maquillando, pero no, la neta sí es lo que me gustaría, o sea, retirarme un chingón, un chingo de feria, mi familia, la empresa, unas canchas, equipos de morros, sin enemigos, sin pedos, sin que nadie tenga que poner en tu foto de redes sociales. Entonces, no me gustó la rola, o chinga tu madre, o vete a la verga, y o sea, ya, como que llega un punto que no te cansa, pero dices, ya no lo necesito en mi vida, no necesito debates, no necesito gente preguntándome por qué hice eso, entonces creo que esa es como mi meta más grande, a largo plazo así, no sé si a los 35 ya esté concretada, pero espero que sí, y es como la manera en la que quiero llevármela y mi música, que siempre sea. O sea, como futbolista, a los 35 dices, ya, ahora sí. Sí, calmada la cosa. Ya me retiro donde yo quiera, güey. Y a rapear cuando quieras, o sea, imagina que también igual, de que ya nada más diga, ok, este año quiero soldar 6 canciones, nada más, y la gente va desde bien a decir, ay güey, este bato va con 6 canciones, hay que ponerle atención a esas 6 canciones, pero es progresivo, llegará. Sí, también pasa mucho con los comediantes que cuando la acaban rompiendo sus últimos años, por ejemplo, fui a ver a Chapelle la semana pasada, güey, y ya su comedia se vuelve como mucho más social, porque ya sabes que es Chapelle el que te lo está diciendo, como que ya tienes un escenario en donde te permite ser más libre con lo que quieres sacar, o sea, a lo mejor al principio tienes que ponerle más atención a lo que está animado, a lo que está sonando, para poder generar ruido, y luego ya que estás en un lugar en donde ya generaste ruido, sabes que, pues ahora sí quiero sacar lo que yo, lo que pienso, lo que yo quiero hacer, ¿no? Sí, porque al inicio todo es como bien buscar de identidad a tu público, ¿no? Sí. ¿Qué quiere escuchar mi público? ¿Cómo hago que mi público se sienta, cómo se quiere sentir? A mí me pasaba que mi público se quería sentir como, pues, agresivo, quería sentirse fuerte, quería sentirse, era cuando las tocadas de rap eran en bodegas, todo el mundo quería sentirse como en la de 8 Mile, ¿sí sabes? Todo el mundo, y se lo dimos, mucho tiempo se lo dimos, yo creo que fui parte de una camada de raperos que no hacían más que rapear, y rapear, y rapear, y después fui parte de la camada que evolucionó, luego llegó el trap, luego llegó el regional con el urbano, y aquí he estado, pues, siempre he estado trabajando duro, manteniéndome vigente, y he estado tratando como de levantar la mano, de mantenerme a flote, de sacar ideas, no sé, Los No Tan Tristes fue una buena idea, Rich Vagos fue una buena idea, que son ahora una realidad, Jerem X fue una buena idea. Sí, yo creo que sí, güey. Y todo eso, pues, no sé, está chingón llegar a tu casa y verlo, y no sé, eso tengo de mensaje para la raza esta vez, como, nomás, traten de vivir feliz y no nada más, pensando en lograr algo, de que, a huevo, quiero ese trofeo, o sea, ese trofeo ya tiene nombre y dueño, el destino ya tiene de quién es, nada más te tienes que esforzar. ¿Qué cambios, o sea, a corto plazo sentiste este año? O sea, la diferencia del Gerard año pasado al Gerard este año, en tu vida diaria, ¿qué tanto sentiste ese cambio? O sea, digo, ya estabas también posicionado bien, cabrón, año pasado, pero sentiste, dijiste, a la madre, esto es otro nivel, o sea, ¿lo sentiste o dentro de tu círculo fue muy parecido, güey? No, sí sentí un gran cambio, pues, tanto en los shows, como que la facilidad de que se llene un show este año fue mucho más rápido. ¿Cuántos shows hiciste este año? Como unos, que, 18, 20. 18. Sí, como 18, 20, y falta lo de la gira de botellas. Pero hiciste, hiciste no tan tristes, hiciste también tuyos. Ajá, hay festivalitos. Ya. Y con Nodal también estuviste. Ahora sigues las de Estados Unidos, son como 20, 22. ¿Que empezaste a hacer shows en Estados Unidos este año? Sí, fui a Las Vegas y estuve loco. Qué vera, felicidad. Un día antes del grito, gracias. ¿Y cómo te fue ya? Pues bien emocionado y estaba bien nervioso y nada, hacer una canción. Es que el primer show en Estados Unidos ha de ser. Sí, ya había cantado una vez con el King Little G en Los Ángeles, y fue también bien emocionante, pero esta vez saber que la canción la iban a cantar todo el mundo era más emocionante. Entonces, pues sí, todo eso he estado en chinga dándole. Las giras, ¿qué más? Pues lo de Los No Tan Tristes fue genial, la neta. Esas pinches pechas fue así, los shows más cómodos de mi vida, porque nunca había cantado con dos estelares al mismo tiempo. Entonces era un verso, un verso, un verso, un coro y un trago de tequila o de cheve o de agua. O sea, cada quien en el escenario era como si estuvieran en una fiesta. Yo decía, no mames, que así fuera toda la gira, me aviento de aquí a los ochenta. Así me sentí yo con el creativo de Los No Tan Tristes. Ah, yo tiraba una palabra y ya entre ustedes se iba todo el podcast y te quitabas. Y aparte tú también agarraste ahí el rol del... El rol. Oye, güey, ¿tú cómo te sentiste? Chupero, metiche. ¿Cuál es su canción favorita, güey? Sí, me metí de preguntón, verdad. Es que la neta, ese disco estuvo bien bonito. Estuvo bien emotivo por lo de Malverde también. Sí. O sea, yo a mí me dio como que dije, ese disco tiene alma, pues. Si alguien me pregunta qué siento en ese disco, estaba roto. No quería novia, no quería amigos, no quería salir. No podía creer cómo decíamos. Güey, esa madre, nosotros no, comimos tierra de chiquitos, no nos va a tumbar. O sea, entonces de repente fue muere alguien de la clica que había sido chido con nosotros. Y fue como, ah, güey. O sea, fue como una sacudida y luego dije, me tengo que parar. Pero sí fue un disco que tienes, pues, mi huella personal porque sí lo sentí, ¿no? Fue como que deja con pongo para ver qué venda y de la venta vamos al show. Y del show ya regalías y mi cobro y a mi casa y sigo, no. Fue como, verga, quiero que la gente escuche esta madre. No importa si son cien o si son mil o si son cien mil. Pero el que lo escuche y lo entienda voy a decir, ahí está, ya, deuda pagada y también arriba. Y ahorita en el corto plazo que tienes, tienes el disco con Santa Fe Clan. Grabaste una rueda con Asesino también, ¿no? Grabé una con Asesino, grabé lo de Santa Fe Clan de Socios, son nueve tracks o diez, si no me equivoco. Grabé... Y eso, ¿tienes ya fechas tentativas? Viene una canción que es grande para mí. Te podrías ahorita ir de que a la playa un año y ya tu siguiente año ya tiene también calendarizado buenos vergazos. Eso está bien, cabrón, el tener como adelantadas las cosas, ¿no? Sí, o sea, cambió mi vida en cuestión del año pasado a este. O sea, tanto monetariamente, el crecimiento fue así que, no sé, increíble, pues, o sea, 200%. Y también el crecimiento de seguridad, porque de madurez, no sé, no sé cómo juzgar si estás más duro o no, pero me siento bien seguro, pues. Y antes tenía dudas, antes llegaba como, no, sí, o sea, denme oportunidad, lo voy a hacer bien y así, pero era como todavía al margen de error. Ahora siento que... ¿El año pasado todavía te sentías así? Sí, todavía tenía un... ¿En dónde? Como en los escenarios. Ya. De pronto para ejecutar las canciones con algunos tonos, ahora ya sé cómo usar bien lo que a mí me dio la vida, los dones que yo tengo con mi garganta, ya sé usarlos casi que al máximo, hasta ahí da, o sea, hay gente que dirá, pues, no cantas tan chido, ¿no? Esto es lo que yo soy. Es lo que tengo y lo aprovecho, sí, claro. Y eso creo que también se ha multiplicado, me enganché más con J-Rick, engancharte con un productor es como un... una operación a corazón abierto, o sea, él tiene tu vida en sus manos, si él te hace un buen sonido y tú lo sabes aprovechar, a los dos les va a ir muy bien y van a vivir muchos años de vida. O sea, si nunca encuentras un productor y estás cambiando y cambiando y cambiando y cambiando, tu carrera va a ser corta. Va a ser corta a dos lados, ¿no? Vas a tener hits, tres, cuatro, con diferentes, pero nunca vas a tener algo que la gente diga, esto suena, estos güeyes, este es el sonido de los Rich Vagos.